Tú eres lo que yo esperaba con tu amor Tú eres lo que yo soñaba para ser feliz Tú eres genial, tú eres sensacional Y contigo mi razón para vivir A mí yo cuento los minutos para estar contigo Y nunca sigo yo los ojos de mi corazón Para no ser feliz, para no ser llegar Y darme una noche que no tenga final Es lo que soy de amor, que no me dejes respirar A mí me perderé razón, con tu forma de amar Es lo que soy de amor, eres toda libertad Eres todo lo que soy, y a tu lado te lo estás En tu sueño yo como mi amor a dormir lo que quieras Yo te voy a limitar el corazón, lo voy a tomar Para no ser feliz, para no ser llegar Y darme una noche que no tenga final Es lo que soy de amor, que no me dejes respirar A mí me perderé razón, con tu forma de amar Es lo que soy de amor, eres toda mi verdad Eres todo lo que soy, y a tu lado te lo estás Y dice, bailando un grumo Lo que soy de amor, lo que soy de amor A mí me perderé razón, con tu forma de amar Es lo que soy de amor, no me dejes respirar No me dejes respirar, no me dejes respirar A mí me perderé razón, con tu forma de amar Es lo que soy de amor, eres toda mi verdad Eres todo lo que soy, y a tu lado te lo estás A mí me perderé razón, con tu forma de amar Vamos a continuar bailando, visto que dice que llegó el polvorete Todo Dios, ¿eh?